hola hola les habla la biblia del furgol del furgol en este vídeo vamos a hablar de una nómina sin pedro pablo hernández al fin y de lo lindo que se ve esta pizarra como siempre les recuerdo que voy acá sin pauta sin edición sin teleprompter grabando todo desde mi celular y hablase un poco lento para poder conectar una idea con la siguiente sin hacer largas pausas o carmen blanco algunos de ustedes les gusta ver el vídeo en velocidad 1.25 y así pareciese que voy hablando un poco más normal también les recuerdo que ahora en el canal tenemos tres enlaces donde nos pueden realizar diferentes donaciones a flow.cl patreon patreon acepta paypal y gofundme porque algunos de ustedes me preguntaron además le queremos agradecer a r gandolfo que nos hizo una pequeña donación a uno de los enlaces en algún tiempo atrás hubieron tres personas que no les alcancé a agradecer por donaciones creo que fue dos o tres de un año o dos años atrás porque la página cambió y luego no tuve acceso al a los nombres aunque creo que una de las donaciones fue anónima pero creo que no llegué a agradecerles ok ahora sí a lo que vinimos ya salió la nómina de ruedas la nómina digamos que para lo que hay para lo que está en la situación la verdad es que me gustó me gustó que no llamó a pedro pablo hernández no llamó a junio fernández bueno castillo está lesionado no llamó a varios ok que no venían funcionando ok entonces claudio bravo está con lesión ya confirmado que no viene para ninguna de las dos fechas y maripán que era quizás necesario para el partido como contra uruguay porque una de las formas de ganarle habíamos mencionado en el vídeo anterior que era por centro y cabezazo a pesar de que ellos tienen dos grandes jugadores que van bien para el juego aéreo que son jiménez y y godín pero eso lo vamos a explicar más adelante ahora vamos a ver un poco de claudio bravo recordemos que claudio bravo no fue a la copa américa porque rueda no lo llamó ok por allí anduve leyendo en algunos medios que fue por lesión eso no es cierto claudio bravo estaba disponible el 12 de mayo del año pasado y en la copa américa comenzaba el 14 de mayo ok ya estaba físicamente dispuesto para jugar y además tenía un mes extra que el técnico lo pudo haber contactado entonces cuidado con eso fue porque rueda todavía no lo quiso llamar quizás la lesión influyó en la decisión por haber estado sin jugar todo ese tiempo pero lo cierto es que no lo llamó ok la convocatoria los nombres están bien no veo mucho pesimismo por allí pero para lo que hay los nombres la verdad es que me gustó mucho excepto que no llama puch por ejemplo y que no llamó a opaso ok quizás son las dos bajas por allí qué pudo haber llamado ok opaso y puch por supuesto también a mico albornoz pero el mico albornoz ya tiene unos meses sin club estar sin club pero aún así quizás lo pudo haber llamado por lo menos para que el jugador se muestre a ver si el único puchileno se interesa o qué va a pasar con él en europa bien ahora vamos a lo que podría ser este partido como jugaría yo con esta convocatoria que hizo rueda ok vamos a analizar acá más o menos dos formas o dos alineaciones una como creemos en este canal que sería la mejor opción y la segunda como creemos que sería como lo haría rueda ok entonces cómo lo haríamos sacar ya habíamos dicho que a pero vamos a hablar antes del arquero de claudio bravo ya nos dejaron unos primeros comentarios acerca de claudio bravo porque yo dije que él había mejorado mucho en cortar los semicentros que van medio al arco ok me dijeron si eso era lo que él era bueno en colo colo eso ya lo habíamos hablado en muchos vídeos anteriores bueno no muchos en un vídeo anterior pero mucho tiempo atrás que sí es cierto pero la razón por la que nunca lo habíamos dicho en este canal es porque en chile no hay centradores incluso en la selección no hay centradores básicamente el único centrador que se puede decir que es entrador como tal es a matías fernández ok eso lo vamos a hablar más adelante cuando hablemos de todo contra uruguay entonces por esa razón ok nunca lo habíamos dicho luego cuando él fue a europa no fue uno de sus puntos fuertes y ahora hemos visto que si lo ha mejorado a un nivel digamos europeo donde si hay muchos centradores de mayor calidad ok eso lo habíamos hablado un tiempo atrás que también lo omití y algunas personas me escribieron de esa de esa cuestión y ahora recibí muchos comentarios porque quizás hay gente que está nueva en el canal y no ha visto de los vídeos anteriores ahora el arquero ustedes ya saben que a mí me gusta bueno a mí me gusta castellón digamos para la nueva generación obviamente claudio bravo es más que indiscutible es intocable ahora a mí me gusta castellón pero no lo llamó y no creo que lo vaya a llamar que ya lo llamó una vez y no lo yo no lo llamó más ahora entre áreas y cortés ya hemos dicho que acá preferimos a cortés preferimos a brian cortés mucha gente piensa que brian cortés está pasando por un mal momento pero la verdad o al menos como lo vemos acá es que la defensa del colocó lo anda muy mal entonces es difícil decir si brian cortés está pasando por un mal momento o no ahora como jugaríamos acá si fuéramos a si fuéramos nosotros lo que tendríamos que armar el equipo con los jugadores que él llamó entonces lo ideal hubiese sido como mencionamos por acá opaso y por acá aplaó pablo díaz pero él no llamó paso ok ni llamó al mico albornoz recordemos que nosotros preferimos en realidad al mico albornoz y a paulo díaz como recambio pero si el mico está sin club no sabemos si puede ser titular o no incluso llamándolo entonces en este caso yo pensé que él podía colocar ir como paso y con pablo díaz acá pero no lo llamó entonces pablo díaz medel indiscutible ok acá utilizaríamos a roco y creo que cuando juega roco o al menos en la era pisi creo que se rotaban ok pero al final ellos están rotando todo el partido pero creo que jugaban más así ok pero bueno eso es cuestión de analizar más a fondo y del técnico pero roco yo lo pondría de acompañante lo ideal hubiese sido que hubiese sido maripán ok porque necesitamos también cabezazo ofensivo y maripán es el que tiene mejor cabezazo ofensivo pero no está disponible y por acá entonces oh perdón pablo díaz si nosotros nos tocara armar el equipo con los jugadores que él llamó usaríamos a pablo díaz allí y cierra alta que si bien él es un central él también puede jugar acá ok ya vamos a explicar el porqué de esta alineación primero la vamos a mencionar y luego la vamos a explicar el porqué Vidal y Charles Aránguiz ya lo sabemos lo ideal hubiese sido Eric Pulgar que como mencioné ya mejor ha subido demasiado el nivel recordemos que en uno de los videos anteriores yo había mencionado en uno de esos videos de recambio antiguo que acá podía ir maripán porque él tenía buen pase corto y Eric Pulgar de central ok pero Eric Pulgar ha demostrado que si puede ser una buena alternativa en salida ok ha subido demasiado su nivel entonces definitivamente ese supuesto y lo más probable es que el técnico sea quien sea sea uno de los jugadores fijos ya en esta selección ahora arriba Sánchez Eduardo Vargas y fue en salida que ocurre no sabemos exactamente como juega Eduardo Vargas con Rueda porque lo hemos visto muy poco ok pero ya hemos analizado acá que a nosotros hemos detectado eso lo vimos en un video que se llama a Reinaldo Rueda por qué Colombia no fue al mundial con Reinaldo Rueda ok una de las razones obviamente ya son razones extra futbolísticas recordemos que acá analizamos vamos con la parte táctica analizamos la parte táctica pero obviamente él tomó el equipo muy tarde y muchas cuestiones ok pero en la parte táctica básicamente él perdió por colocar un central que lo hubiese podido cambiar al lateral y no lo hizo y porque él una de sus características es que él tiene que colocar a su mejor delantero de centro delantero ok o no o un poquito más atrás pero su mejor delantero debe ir allí entonces lo hemos repetido mucho en este canal que Alexis Sánchez debe jugar allí de 9 ok obviamente en esta convocatoria lo ideal porque no podemos desaprovechar a Eduardo Vargas tiene que ir a Eduardo Vargas allí pero no sabemos cómo Eduardo Vargas se va a adaptar al sistema rueda porque realmente lo hemos visto muy poco ok porque tiene que estar su central su mejor defensa en el centro allí de atacante central porque la forma de jugar de rueda que es mucho toque y siempre tiene que haber un atacante que tenga unos reflejos que esté un buen activo que tenga un buen olfato goleador para que remate al gol hemos analizado acá en los partidos de rueda hemos analizado todos los goles que se han fallado jugadores que han estado muy cerca de la portería con posibilidad de anotar precisamente por pegarle mal o porque la pelota le llegó de sorpresa entonces el sistema rueda es un sistema que su mejor delantero tiene que ser el delantero central ok pero vamos a suponer como no hemos visto a Eduardo Vargas mucho tiempo con rueda no le jugamos de que sea allí si no tendríamos lamentablemente que sacar Eduardo Vargas colocar acá a Alexis Sánchez y tratar de solucionar el problema quizás colocando Orellana del otro lado o buscar otra forma de solucionarlo ok pero para este partido para este partido perdón disculpen sería lo promovemos de esta forma para ver cómo resulta entonces como lo hemos dicho mucho tiempo perdido además mucho tiempo perdido para que él se diese cuenta que no tenía que llamar a Yuri Fernández que no tenía que llamar a Pedro Pablo Hernández que esperemos que realmente que no vuelva ojalá que que los jugadores nos rindan acá de número de número 5 de mediocampista defensivo me pareció muy interesante Lorenzo Reyes ok me recuerda un poco a ese jugador de la selección de Venezuela Tomás Rincón al que jugaba en el en el la Juventus ok tiene una forma muy similar de jugar obviamente guardando las distancias de calidad ok pero es un jugador que si mejora lo veo muy bien ahora Jara también está con problemas Boseyube parece que se retiró de la selección el gato Silva y por supuesto Marcelo Díaz ya lo hemos dicho acá no debe ser llamado más a la selección definitivamente no debe ser llamado más a la selección ok yo sé que muchos de ustedes le tienen aprecio a Marcelo Díaz y es discutible pero yo no lo traería más a la selección ok ahora ¿por qué esta elegiríamos a estos nombres? porque ya mencioné tiene que haber un poco de juego aéreo para perjudicar a Uruguay a pesar de que sus dos sus dos centrales son muy buenos por el juego aéreo además ellos tienen otros jugadores que también son buenos por el juego aéreo no sólo por esa razón ok muchos me van a decir pero es muy difícil ¿por qué vamos a hacer juego aéreo? bueno ya lo mencioné porque el arquero los dos arqueros de ellos que son Muslera y Campaña aunque Muslera ya no está ok tienen mal reflejo con el cabezazo ahora ¿por qué ir con el juego aéreo? ¿o por qué utilizarlo? ¿o por qué armar el equipo en función de eso? simple porque igual nos vamos a tener que defender de ellos en el juego aéreo acá cuando ellos regresen o incluso de saques de arco ¿ok? entonces tenemos que colocar a jugadores que tengan el juego aéreo entonces ¿quiénes tienen el juego aéreo? Maripan que no está Maripan tiene muy buen juego aéreo para anotar el gol no sólo para rechazar entonces hasta acá tenemos a Rocco tendríamos a Sierra Alta tendríamos a Vidal ya un poquito digamos tiene potencia en cabezazo pero también no es un experto quizás en un nivel más abajo Eduardo Vargas también tiene algo de cabezazo y Fuenzalía también tiene algo de cabezazo y tenemos a Pablo Díaz que ya lo hemos visto en varios partidos de la selección que él no espera a llegar hasta acá para meter un centro él ya está en la mitad del campo y él ya está anticipando para hacer el centro ¿ok? entonces lo que se puede hacer en este partido una de las tácticas una de las tácticas puede ser tratar de concentrar los que más o menos pueden centrar que son Pablo Díaz que tiene un buen centro incluso sin llegar al final Alexis Sánchez que tiene un centro muy elevado y tarda mucho en bajar por eso no lo considero realmente un experto ¿ok? pero tiene un buen muy buen centro ¿ok? pero no lo considero un experto porque el centro se eleva mucho y tarda mucho en bajar eso también tiene una una algo positivo que es que como el centro se eleva mucho así estés bien marcado por Godín o por Jiménez o incluso por Coates como el centro va muy elevado así estés bien marcado el centro te va a llegar bien de arriba y va a ser más o menos fácil si estás bien ubicado entonces es un centro que quizás es más fácil para los defensores en cuanto a rechazo digamos para ubicarse ellos pero si el delantero está bien ubicado va a ser más fácil para el delantero ¿ok? a lo que me refiero básicamente es a esto porque creo que lo confundí un poco si no eres un buen cabeceador o si no eres un experto en ser cabeceador en el juego aéreo los centros de Alexis Sánchez te vienen bien porque vienen bajando y no tienes que estar midiendo mucho vas a tener más o menos algo de tiempo ¿ok? lo malo es que los defensores también van a tener un poco más de tiempo y allí tienes que jugar un poco con tú tratar de dominar el área donde estás tu presencia entonces por este lado puede ser Pablo Díaz Charles Aránguiz que también tiene buena pegada para centro Alexis Sánchez que también tiene pegada para centro ¿ok? y por este lado tenemos tres sentadores por este lado tenemos Eduardo Vargas que puede cabecear Buensalida que puede cabecear Vidal que puede cabecear Sierra Alta que puede cabecear o que son altos y Rocco que puede cabecear que son altos ¿ok? estos dos obviamente lo ideal tal vez ha sido Maripan que es el que tiene más gol de cabezazo estos dos ok no sabemos cuánto gol pueden tener pero o no tienen tanto gol pero eso realmente importa y a la vez no porque recordemos lo que pasó en la Copa América del 2015 que solo por la presencia de estar allí a Pinilla ellos se esforzó como un error entonces con estos jugadores altos uno puede buscar un error de ellos allí cuando ven el juego aéreo solo por la presencia de dos jugadores altos ¿ok? entonces básicamente eso sería una parte de la estrategia ahora con sierra alta está bien ganamos algo defensivo ¿ok? ganamos algo defensivo pero quizás se pierde un poco en ataque pero como esta fue en salida ¿ok? si la jugada viene por acá significa que no vamos a jugar al centro y cabezazo porque los centradores van a quedar de este lado de la cancha si vamos a atacar por acá ¿ok? solo vamos a centrar si la situación de partido se da pero no es lo que planeamos desde antes entonces si viene por acá la jugada no perdemos en realidad mucho en ataque porque ahí se juntan con fue en salida que tiene un poco más de subida un poco más de ataque ¿ok? entonces también por eso colocamos a Pablo Díaz acá y a sierra alta acá además creo que sierra alta solo juega por este lado no por allá cuando juega en lateral ¿ok? aunque sabemos que su posición es central básicamente acá tenemos para cabezazos para se pueden juntar también cabezazos para el saque del arco y todo eso como quedamos quedamos así entonces así es una de las que proponemos acá lo otro sería sacar a sierra alta y colocar acá a isla y colocar a Pablo Díaz allí ¿ok? bueno Pablo Díaz ya dijimos que lo dejábamos allí entonces simplemente sacar a sierra alta y colocar a isla y quizás dejar a sierra alta solo para solo para si el partido se pone se complica y ya necesitamos la emergencia colocamos a sierra alta allí para hacer esa táctica ¿ok? pero se puede probar con isla y si el partido se empieza a tornar a favor entonces lo dejamos a isla ¿ok? pero en este canal ya hemos dicho que isla está más para la banca pero debido a las lesiones y a las ausencias no vemos con malos ojos que empieza de titular pero ahora ¿cómo creemos que va a jugar rueda? bueno creemos que Vayan Cortés no va a ser el titular porque a él le gusta a él le gusta es Arias ¿ok? ustedes saben lo que pasó con Arias en la Copa América de todas maneras incluso antes de la Copa América a nosotros siempre nos gustó más Cortés entonces ¿cómo creemos que va a jugar él? va a jugar con a Medel el pitbull seguramente también utilice a Rocco seguramente va a ir por acá Pablo Díaz él sí va a empezar con Isla Vidal Charles Aranguis nos imaginamos que ok nos imaginamos que Lorenzo Reyes es el que va a jugar del número 5 a mediocampista defensivo ahora si Lorenzo Reyes se lesiona en la práctica o alguna molestia se puede complicar un poco más la cosa en cuanto a la calidad del equipo me parece que Lorenzo Reyes sería el sustituto el que va a ocupar el equipo ok pero puede haber otro nombre que le parezca mejor nos imaginamos que va a jugar Sánchez obviamente y por acá lo más probable es que él vaya a utilizar se llamó Eduardo Vargas y nos imaginamos que no lo llamó para dejarlo en la banca y nos imaginamos que acá va a jugar Orellana ok recordemos que nosotros hemos dicho acá que bueno que Orellana ha sido uno de los regalones de varios técnicos pero a nosotros si nos gusta Orellana pero nos gusta Orellana de falso 9 ok la última vez que habíamos dicho que de falso 9 y mucha gente nos criticó recordemos que los dos goles que él le hizo al Real Madrid los hizo que lo hizo con dos equipos diferentes lo hizo jugando de falso 9 ok entonces ahí eso nos llamó un poco la atención y fue cuando empezamos a ver que a nosotros nos gusta el de falso 9 la cuestión es que tendría que ir para un partido específico donde se necesite un falso 9 pero Orellana puede ir allí debido a eso es lo que pensamos que Rueda va a hacer nosotros colocaríamos a Fuenzalida como mencionamos ok básicamente eso sería como pensamos que él va a jugar ok lo más probable es que él no aplique lo de centro y cabezazo al menos en el ataque no estoy diciendo que esa sea la única forma sino que eso puede ser una de las tácticas concentrar los centradores por ese lado de la cancha los cabeceadores por este lado y puede ser una alternativa pero no la única ni la que se aplique más porque obviamente tenemos a dos grandes defensores allí entonces se tiene que tratar de hacer el juego de rueda que es el juego de toque que ya lo hemos explicado acá muchas veces y lo último que quizás muchos se sorprendieron porque él llamó a este arquero me imagino que él lo llamó para que porque puede ser que la selección de Ecuador lo llame ok entonces nos imaginamos que lo llamó solo para que ya tenga presencia en la banca de Chile y luego si algún día la selección de Ecuador lo quiere llamar se le sea más difícil ok no estoy seguro si los partidos cuando están en la banca no estoy seguro si cuentan como que ya lo jugaste porque creo que la FIFA ahora hizo la regla oficial eso fue lo otro la regla oficial de que ahora si juegas tres partidos cuando ya estás en la selección adulta más de tres partidos o más o algo así o hasta tres ya no puedes jugar para otro equipo esta regla en el fondo creo que era una regla que en realidad había un vacío legal ok no es que la regla es nueva era algo que ya había pasado antes que jugadores jugaban uno o dos partidos en una selección y luego se querían cambiar y en realidad no había una regla y como no había regla hay un montón de papeleo se tardaba mucho era bien complicado pero ahora hicieron la regla entonces ya quizás es un poco mejor que ya exista la regla oficialmente porque así el procedimiento es más transparente entonces nos imaginamos que esa fue la razón por la que Rueda llamó a ese arquero ahora nos parece que la convocatoria no estuvo mal salvo esos detalles que mencionamos además las lesiones y todo eso pero también si hay algún jugador que ustedes piensan que debe ser llamado y que tampoco hemos mencionado acá nos los pueden dejar en los comentarios algunas veces lo hacen ok y eso ha sido todo por este video si les gustó le pueden dar a like manito para arriba me gusta lo pueden compartir así más personas ven y conocen nuestro canal y si no se han suscrito lo pueden hacer así les llega una notificación y pueden ver el video les recordamos que tenemos tres enlaces donde nos pueden hacer la donación y se despede a ustedes la Biblia del Fúrgol del Fúrgol la Biblia del Fúrgol